Nos encontramos otra vez en el área siniestrada Vuelvo a repetir Huele a carne Putrefacta Aquí hay compañeros atrapados De compañía desgraciadamente Y vuelvo a repetir me estoy acercando mucho Pero Tiene que saber la opinión pública De lo que realmente pasó aquí Aquí hay personas atrapadas todavía En este reactor Trabajaba alrededor de 100 personas aproximadamente Aquí está la grúa donde iban a hacer las maniobras Para poner la otra torre Esta es la parte de atrás Del cuarto de control de Clorados 3 Vuelvo a repetir la magnitud De la explosión Aquí nadie, nadie, nadie Ni protección civil Ni servicio médico forense Nadie, al parecer nadie Ha venido aquí Me estoy acercando un poquito más Y vuelvo a repetir Huele a mucho, mucho, mucho A mucha descomposición A cuerpos quemados Ya no me puedo adentrar más Porque esta cosa está por colapsar Mira, miren El MR La grúa La grúa como quedó Me estoy adentrando un poquito más Un poquito más Porque esto está Que se cae Que se cae Por acá hay compañeros Estoy seguro Pero ya no puedo adentrar más A la planta Todo quedó destruido Todo quedó hecho a ceniza Huele mucho A descomposición ¿Cuál soldado? ¿Cuál marino? La planta está totalmente abandonada No hay seguimiento No hay personal No hay personal